Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. El Comité Transparencia por Santander, del que hace parte la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presentó los resultados en este 2015 de la veeduría a los procesos públicos de contratación en el departamento. Está en el cuarto puesto de los departamentos en donde la contratación termina con un solo oferente habilitado. Es que la libre competencia es un imperativo constitucional, es la columna del sistema económico, debe ser respetada tanto en el sector privado como en las contrataciones públicas. Lo importante es que la ciudadanía esté enterada y que nosotros sigamos con esta labor de garantizar, de cierta forma, que los recursos públicos se utilicen de forma óptima y los tiempos se cumplan para beneficio de la ciudadanía. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.